Como ya se ha informado, la tarde de este domingo 19 de marzo en Caborca se registró una confrontación armada entre dos grupos criminales antagónicos, arrojando como resultado la muerte de seis personas. Después de que una caravana de presuntos de los rusos, liderado por Juan José Ponce para el Mayo Zambada, llegara a Sonora para disputarle la plaza a sus antiguos socios del cártel de Sinaloa, irrumpieron en el Golfo de Santa Clara posibles miembros de esta célula criminal, abatiendo a Samuel Ibarra Peralta, alias El Pía o Comandante Pía, lugarteniente de Los Chapitos. Según información confirmada por la Fiscalía Estatal, el cabecilla de 48 años murió durante un enfrentamiento con el grupo que le disputa a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán el control de San Luis Río Colorado. Fue el 18 de marzo cuando se hicieron públicas las imágenes del momento en el que el convoy con más de 20 vehículos con pistoleros llegó a la zona. Luego se difundió una fotografía que mostraba a El Pía abatido. Llevaban equipo táctico, radios de comunicación y por lo menos un cargador de arma de fuego. El delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, informó que tras un enfrentamiento entre un grupo del crimen organizado y autoridades estatales en el Golfo de Santa Clara, se logró la detención de 12 personas y el aseguramiento de siete vehículos, dos de ellos blindados. Samuel Ibarra Peralta asumió el liderazgo de la célula de Los Chapitos en Sonora tras la captura de su hijo Jesús Aurelio Ibarra, alias Comandante Aurelio, en junio de 2023. Ambos operaban en Mexicali y Baja California hasta el año 2021, año en el que el bando de los rusos, Aflina Ismael El Mayo Zambada, se estableció en la plaza. El Pía y su hijo se negaron a alinearse con los hombres del Mayo y se refugiaron en San Luis Río Colorado, en donde se aliaron con Los Chapitos para coordinar las operaciones del tráfico de drogas en el Golfo de Santa Clara. La lucha entre La Chapisa, que conforman los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, preso en los Estados Unidos, contra los huestes del Mayo Zambada, data de 2016, pero recrudeció en Sonora por sus más de 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos. El pasado jueves 22 de febrero apareció una narcomanda amenazante en contra de un miembro de la Guardia Nacional y que estaba firmado por el líder criminal apodado el Comandante Pía, líder de la célula ligada a Los Chapitos. El Comandante Pía gustaba de amenazar y esconderse, pero cuando se enfrentaba a las corporaciones del orden, siempre salía huyendo sin importar dejar atrás a sus sicarios y a miembros de su familia, que eran parte de su célula criminal. Los integrantes de la Mesa de Seguridad lograron el aseguramiento de 11 fusiles de asalto, 10 vehículos y la detención de personas probables participantes en estos hechos. Las autoridades lograron identificar que el cuerpo pertenecía al PIN con la comparación de huellas dactilares y apuntaron que su caga presentaba heridas por arma de fuego. Samuel Ibarra Peralta fue identificado en 2022 como uno de los generadores de violencia en Sonora y señalado como objetivo prioritario por las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continúa las investigaciones relacionadas con los 7 PIDA localizados el 19 de marzo. La célula delictiva bajo el mando del Comandante Pía es señalada por portación de arma de fuego, extorsión a pescadores y más delitos, así como por estar ligada a los chapitos y apoyar en el tráfico de drogas y mercancía ilegal. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Quién ocupará el lugar del Comandante Pía? Deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!